¿Qué es la palabra del Señor? Jeroboán, que estaba al servicio del rey Salomón, salió de Jerusalén y lo encontró en el camino del profeta Agías de Siló. Este iba cubierto con un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Agías tomó el manto que llevaba encima y lo desgarró en doce pedazos. Luego dijo a Jeroboán, toma para ti diez pedazos, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo voy a desgarrar el reino de Salomón. Tiene en tu mano y te daré las diez tribus. Una sola tribu será para él por consideración de mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí, entre todas las tribus de Israel. Fue así como Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy, queridos amigos. Ahí entonces este encuentro, esta narración que nos dice la geógrafo se refiere a la división de Israel, del pueblo, la división. Aquí viene el profeta Agías, el nombre del Señor. Jeroboán era simplemente un servidor que estaba al servicio justamente de Salomón con el ejército. Pero Ñande Yara hoy Purúa lleva a Jeroboán para esta división. ¿Por qué? Porque justamente en Ñande Huayza anteriormente en los capítulos de este libro, primer libro de los reyes, Salomón había dividido y se había separado verdaderamente del Señor. A pesar de su sabiduría, sin embargo, dice, inclinó su corazón hacia el mal. Siempre, cuando estamos simplemente buscando lo nuestro, el egoísmo, hace enseguida que nosotros destruyamos nuestro pueblo. ¿Qué sucede, queridos amigos? Anda a ver, la división del pueblo. Pes a los monos, huero, copaco, y las doce tribus, y porque nosotros no somos fieles a la palabra y no somos fieles y obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo. Cuando hay divisiones en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra nación, ¿Quiénes son los que producen esta división? Añandeta manténico. Upeareñandiyara, este diosyebeñandé, para que seamos fieles. Estemos atentos para que esto jamás suceda en medio de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.